Continúa, nada más ni nada menos que Percio Maravilla, ese muchacho que se cuadra en el semáforo de muebles a mar y que coloca una pita de extremo a extremo, pero esta vez como nos trasladamos, él se vio afectado, en donde no pudo colocar la pita y hace malabares desde ese escenario. Pero mi hermano, el cemento también es todo suyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.